¡Muchas gracias! Cómo comprar tus tickets, cómo hacer el web check-in, cómo pasar los filtros de seguridad, cómo abordar el avión, etc. Y de la misma manera les recomiendo también seguir toda la serie de tips de viajes. Pero supongamos que hasta este punto ya tienen toda la información previa de la guía de supervivencia de tu primer vuelo. Ahora es momento de hacer tu escala. ¿Qué hacer? ¿Cómo prepararme? Ahí les va. Hay muchas opciones, muchas variables para hacer escalas. Les platicaré todas ellas. Relájense. No es tan difícil como se pudiera creer. Opción número uno es un vuelo nacional. Aquí si eres residente del país, lo único que necesitas es tu identificación oficial. Por ejemplo, en el caso de los mexicanos, si vamos a volar dentro de México, lo único que necesitas es tu IFE. Nada más. Si eres extranjero y vas a volar por diferentes ciudades de México, pues necesitas tu pasaporte. Lo que sí es súper importante, debes hacer el web check-in para todos los vuelos, todas las escalas. Vamos poniéndolo con ejemplos. Supongamos que vas a volar de Guadalajara a Ciudad de México y luego de Ciudad de México a Cancún. Caso número uno lo vas a hacer con la misma aerolínea, ejemplo Aeroméxico. ¿Qué va a pasar? Vas a llegar al aeropuerto de Guadalajara. En dado caso de que no vayas a documentar maleta, pues ya hiciste tu web check-in. Por consiguiente, ya tienes tu pase de abordar. Entonces ya nada más vas directo a la sala de espera a tomar tu vuelo. Guadalajara, Ciudad de México. Y en Ciudad de México lo que vas a hacer es buscar el siguiente vuelo, la siguiente sala de espera, y tomar el siguiente tramo, que sería en este caso Ciudad de México-Cancún. Eso no documentando maleta, pero supongamos que sí lo vas a hacer. Si es la misma aerolínea, entonces desde Guadalajara llegas al mostrador de la aerolínea con la que viajas, en este caso Aeroméxico, y ellos van a documentar tu maleta hasta Cancún. Mismo procedimiento, entonces documentas tu equipaje, vas a tu sala de espera, tomas tu vuelo a Guadalajara-Ciudad de México. En Ciudad de México lo mismo, vas a únicamente dirigirte a tu sala de espera y tomar el siguiente tramo, Ciudad de México-Cancún. Y en Cancún vas a salir del avión, sales del aeropuerto, y en el carrusel, en las bandas, tomas tu equipaje y eres libre, ve y disfruta. Pero ahora supongamos que vas a hacer este mismo recorrido, pero con dos aerolíneas diferentes. Por ejemplo, Guadalajara-Ciudad de México lo vas a tomar con Viva Aerobús, y de Ciudad de México a Cancún con Volaris. En el caso de que no vayas a documentar maleta, es el mismo procedimiento. Haces el web check-in con ambas aerolíneas, ya tienes tus pases de abordar, tomas el vuelo a Guadalajara-Ciudad de México, y en Ciudad de México no tienes que salir del aeropuerto ni nada, simplemente te fijas tu fase de abordar, tu siguiente sala de espera, y abordas el avión de Ciudad de México a Cancún. Pero supongamos que si vas a documentar maleta, entonces lo que hay que hacer es, en Guadalajara, llegas con tu primer aerolínea, que en este caso sería Viva Aerobús, documentas tu maleta, llegas a Ciudad de México, y sales del avión, sales del aeropuerto, tomas tu maleta, regresas, o sea, ingresas nuevamente al aeropuerto, vas al mostrador de la siguiente aerolínea, en este caso Volaris, y vuelves a ingresar al aeropuerto, a la sala de espera, y tomas el siguiente vuelo, y recoges tu maleta en Cancún. Ahora, la opción número dos, sería que tuvieras un vuelo internacional. Aquí, sí o sí, es necesario portar con tu pasaporte. Si el país en donde vas a hacer escala, requiere una visa especial, es necesario, es obligatorio que cuentes con ella. De lo contrario, no vas a poder tomar el siguiente vuelo, por nada del mundo, aunque nada más esté este tránsito, no te van a dejar. Vámoslo viendo con ejemplos prácticos. Supongamos que vas a volar de Guadalajara a Panamá, y luego Panamá a Buenos Aires, Argentina. Que bueno, normalmente este tramo lo hace Copa Airlines. Supongamos que vas a volar con la misma aerolínea. Independientemente de qué documentos o no maleta, lo que vas a hacer es, en la primer ciudad, en este caso Guadalajara, llegas al mostrador de Copa, haces el web check-in, obviamente, previamente, y documentas o no tu maleta. Tomas el vuelo, llegas a Panamá. Si es que documentaste o no, no importa, no tienes por qué salir del aeropuerto. Únicamente es dirigirte a la siguiente sala de espera y tomar el vuelo de Panamá a Buenos Aires. Ya una vez llegando a Argentina, allá recoges tu equipaje. Eso en el supuesto de que hubieras hecho tu vuelo con la misma aerolínea. O tus vuelos, más bien, con tu misma aerolínea. En dado caso de que no, de que son diferentes aerolíneas, lo que tienes que hacer sería, entonces, nos regresamos. Documentas tu maleta en Guadalajara, la recoges en Panamá, vas a tener que pasar migración, aduana, todo el procedimiento, sales del aeropuerto, vuelves a entrar, llegas al mostrador de la siguiente aerolínea y documentas tu maleta, vas a la sala de espera, tomas el siguiente vuelo, llegas a Argentina, documentas, bueno, más bien, recoges tu equipaje. Eso como mexicanos que no necesitamos visa ni para Panamá, ni para Argentina, en general para nada de Sudamérica, o sea, para países donde no necesitas una visa, ese es el procedimiento. Pero, ejemplo número dos, vas a hacer tu escala donde sí necesitas visa. Obvio caso, Estados Unidos. Vas a volar Guadalajara, Estados Unidos, Estados Unidos, París. Independientemente de que sean o no la misma aerolínea, sí o sí vas a tener que en la escala, que en este caso es Estados Unidos, vas a tener que pasar migración, aduana, salir del aeropuerto y volver a ingresar y documentar tu equipaje para tomar el siguiente tramo. En esta escala, o sea, llegando a Estados Unidos, sí te van a pedir tu visa. En dado caso de que no cuentes con ella, pues, te vas de regreso a México. No te van a dar la opción de volar a París, en este caso. Independientemente de que no vayas a quedarte en Estados Unidos, pues, no puedes básicamente estar ni tres segundos en su territorio, sino cuentas con el visado especial. Así es que, súper importante al momento de comprar sus vuelos, chequen que el país donde vayan a hacer escalas no les pida una visa especial o, pues, asegurarse de contar con ella. Ahora, siguiente ejemplo, supongamos que vas a volar Guadalajara, Ciudad de México, Ciudad de México, Ámsterdam, Ámsterdam, Berlín. Todo eso, ese tramo ya lo hice. Y lo primero, los primeros dos tramos fue con Aeroméxico y el segundo fue con KLM. Son diferentes aerolíneas, ¿cierto? Así es, pero forman parte del mismo grupo. Entonces, yo desde Guadalajara pude documentar mi maleta hasta Berlín. Es decir, ni en Ciudad de México ni en Ámsterdam tuve que preocuparme por mi maleta. O sea, yo la recogí hasta el momento que llegué a Berlín. Lo que sí, por ser la Unión Europea, en Ámsterdam ahí vas a hacer tu trámite de migración y aduana, pero en ningún momento vas a tener que recoger ni preocuparte por tu maleta. Esto en el dado caso de que sea la misma aerolínea o el mismo grupo de las aerolíneas. En dado caso de que si fueran completamente diferentes, sí tendrías que hacer el proceso de salir del aeropuerto, agarrar tu maleta en el carrusel de maletas y regresar nuevamente al mostrador y documentarla al siguiente destino. Por eso, yo lo que les recomiendo es, de preferencia, si su tiempo y su economía se los permite, busquen, número uno, vuelos directos o dos, vuelos que sean con las mismas aerolíneas o con el mismo grupo de aerolíneas para que no tengan la necesidad de salir del aeropuerto porque eso les puede también quitar tiempo y a lo mejor si están muy justos pueden perder el siguiente tramo y es lo peor que les puede pasar. Y eso fue todo por el video de hoy. Si tienen alguna duda pues por favor no olviden dejarla en los comentarios. Yo con mucho gusto estoy siempre al pendiente para responder todas sus inquietudes. Si les gustó y les sirvió este video por favor apóyanme dándole un pulgar arriba y compartiéndolo con toda la gente bonita de la galaxia, toda la gente que saben que les gusta viajar y todas las personas que saben que este video les va a ser de gran utilidad. Suscríbete a este canal para más contenido como este. Lo único que tienes que hacer es picarle aquí a mi carita y por lo pronto les dejo estos otros dos videos con más tips de viajes y nos vemos en el siguiente video. Besos, los quiero majalo. Bye.